¡Hey! Tus padres no están aquí. ¿Quieres que te llevemos? Por favor, nunca subiría a tu... Me gusta conducir, sin luces ya, no veo por dónde vamos, pero no se asusten... ¡Hey! Encontré dos tacos. ¿Te permiten comer en el auto? Sí, aquí es donde los refrigerios sorpresa aparecen. ¿Quieres uno? Oh, no debo recibir limosnas. ¿Limosna? Se llama compartir. Tú sabes lo que es compartir, ¿cierto? ¿Con... Tartir? Tómalo.